Más el pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, o más el pa' no quererte, yeah Más el pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, o más el pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pase el cuerpo tuyo que a mí